Yo soy Bolívar Valera, el boli, y quiero que vayas conmigo para Colombia del primero al nueve de junio. Escríbeme al 809-994-8234, 809-994-8234. Háblame por WhatsApp que te voy a enviar toda la información y nos vamos para Colombia. Miren, señores, una iniciativa que hemos tomado es poder educar al dominicano sobre esos países donde se nos es fácil viajar. Países donde nosotros podemos viajar, que no tiene que ser Europa, no tiene que ser Estados Unidos. Países donde no hay problema migratorio para nosotros, de tal manera que podemos ir y disfrutar de la cultura de esos países. Que si usted tiene su dinero, lo puede ir. Vamos a hacer estos lunes de geografía para documentar sobre esos países, esos... Importante para el mundo. Destinos, exactamente, destinos turísticos. Destinos turísticos. Hoy vamos a hablar de la India. ¿La canela? No, 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 del país la India. Ah, la India. Del país la India. Primero, lo que hay que decir es que la India es uno de los países más poblados del mundo. Sí. Junto con China están casi compitiendo, con una sola diferencia. ¿Cuál? Que la India es el país con más habitantes que viven allá. Ah. Ellos son los que más viven, pero ellos viven allá. Juntos, juntos. En la India. Los chinos se rebosaron. Ellos se quedaron allá. Los chinos empezaron a mandar gente para el mundo. Es verdad, ¿hay poco hindú aquí? No, porque el hindú, por ejemplo, el hindú busca trabajo en otro país, pero él se queda allá. Y regularmente, el hindú que es de Estados Unidos, el tipo más inteligente. Sí, sí, sí. La mayoría de los hindúes tienen un alto índice académico en los Estados Unidos. ¿Son los mejores en tecnología? Los mejores. Programadores, los mejores del mundo. En matemáticas, son de los mejores. Pero. Solamente compartió y fueron casi vencidos por una sobrina mía en índice académico. Increíble. Yo que Manolo está dando todo. Yo que Manolo está dando todo. Ah, para que. Un dato. La India, la India, la India. Cuando fueron a reconocer en honores, la única latina que estaba ahí entre esos hindúes era mi sobrina, Cindy Nairobi. Ay, mamá. Séme sincero, tú estás cobrando esta mención. Mi sobrinita. Bárbaro. Era la única. ¿Qué es lo que tú le estás guardando? Con los otros eran hindúes. No, ese es otro. Tengo dos sobrinas mentores. Ah, ok. Que los caballitos no te hagan la boca, que los caballitos para que hay liga. La diferencia con el hindú es que el hindú tú lo puedes contratar y dejarlo allá. No hay que pagarle el pasaje. Ah, porque él se queda allá. Por ejemplo, un hindú tú le dice, ama un programa y él te lo hace de allá y él te lo manda. Sí. Como dice una amiga mía de Aswa, él vuelve. Él vuelve. Otra cosa es que la India no solamente ocupa los primeros lugares como país de más población, sino también de la población que más inventa. Sí. Ah, sí. Qué raro, porque yo pensaba que el que más inventaba era el dominicano. No, nadie que se ponga. Desde niño. No, porque el niño dominicano inventa pleberías. Inventa consigo mismo. Ahí se los ha encontrado inventando. Sí. Con una lechosa en la mano encuentran al niño. Porque al hindú lo encuentra con... Niño, dañaste la batida. Y ahora... ¿Qué tú estás inventando ahí? Y ahora... Con una media. ¿Qué tú estás inventando ahí? Déjate eso. Una botella llena de agua. Una mate plata. Una mate plata. Sí. ¡No es 20! No, después que tú eras adolescente se tocaba mate plata. Sí. Ese muchacho se inventa. Pero se lo... Esa inventa... Pero una tía mía que le dijo. ¿Por qué inventa con la lechosa? ¿Inventa con el coco? Sí. Dale al coco. Un igüero. No quiero un igüero. Dale al coco. Pero se nota que la gente de la India ha inventado todavía más. Porque para usted ponerse a intentar domar una cobra. Alto está vivo. Mira, hay mucha... Bueno... Hay que haber perdido todo tipo de oficinas. Yo voy a hacer que esa culebra se pare. Yo tocándole una flauta. No es fácil. Hay domadoras de cobras. No es fácil para una culebra. Y fácil te queda. Es un mérito de ella. Mácil te queda. Esa es fácil. Porque la culebra de por sí es su naturaleza. Para... Una tía mía viajó a la India. Y vino con una flauta de allá. Y le dijo... Se batea. Manolo, lo difícil es... Y con el plato caer en flauta el marido al lado. Y él a dormirse. Manolo. Y él a dormirse. Lo difícil es que después que la culebra se pare se quede tranquila. Una flauta dulce, Manolo. El mérito. El mérito del hindú está en que la culebra se pare y se queda tranquila. Sí. No es verdad. Ah, claro. Sí. La doña le decía, no te acuestes boca abajo que estoy tocando la flauta. Y él dice, no estoy sintiendo el efecto. Otra cosa que tiene la India. Por ejemplo, las mujeres de la India. En su mayoría, 90% de las mujeres no han salido de la India. Exacto. No conocen otra. Pero su pelo sí. Si puede que hay una niña que hoy mismo está en un templo orando y su pelo estaba en la Venezuela. 100% hindú. Sí, sí. Sí, es verdad. Es verdad. Y toda la India tiene un lunar en la frente. No, mi amor. Es un punto. No, es un truco. Sí, no, yo sé. Es un punto. La marca, la marca. Se ponen un punto ahí para que tú una mala mire ahí. Y es raro porque yo conozco a varias gente en Wallet que no son hindúes y tienen puntos. Bueno, muchachos. Oh, Dios. Pero estamos en Semana Santa. Wow. Este es el ministro. Míren, mírenlo ahí. Y ellos no son hindúes. Lo dejo aquí. Y tiene su punto. Vario. Y no es la frente. Wow. Pero lo tienen al frente. Ok. Otra cosa es con el gentilicio de ellos. Ah, el gentilicio. Ajá, el gentilicio. Tú no puedes hablar de la gente. Yo siempre digo la gente de la India porque siempre se arma una discusión. ¿Son hindúes? No. ¿Hindúes? Porque te dicen que hindú es la religión. Ok. Ellos son indios. No, no, ellos no son indios. Yo no he visto a nadie mortificado con eso. No, espéjate. Ellos no son indios. Para este lado, una vez se ponen que usted es hindú, usted es indio. Eso es como los judíos y los otros. Ellos no son indios, ellos son hindú. No, hindú es la religión. Es una maldita discusión que no tiene sentido. Pero fíjate que incluso a los de aquí le decían, hay también cierta dialéctica, ¿no? Con lo que tiene que ver con el encuentro de los dos mundos que es mal llamado descubrimiento de América. Y es que se entendía que era la ruta para llegar a las indias. Dicen que no era india. No. Que no era, que era las indias, que era otra isla. Y vinieron a parar aquí. Y por eso aquí a los indígenas regularmente dicen los indios. Pero aquí no hubo indio tampoco. No, porque ellos lo vieron morenito con los callos buenos. Dieron, son indios, son indios. Y en la cédula te ponen indio. Sí. Indio lavadito. Colón dijo a indios. Y aquella, esa niña es prodigio, Fefita. Yo ya tocaba. Hay una que toca con Dios. Llegamos y lo primero que encontramos es una que toca con Dios. La pimienta es la que pica. Con eso porque recibieron. Está de respeto, carajo. El cine hindú. Ey, hace más películas que Hollywood. No solamente eso. Y más maldita. Tiene un nombre, Ariel. Tiene un nombre. Bollywood. Bollywood. Pero no solamente eso. Hace, produce más películas que Hollywood. Y en todita cantan. Sí, ellos paran un playito para cantar. Pase lo que pase, cantan. Hay un velorio. Hay un velorio. ¡Hanifán! 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 Hacen trínel en el velorio. Sí. ¿Cómo, hermano? Tú estás a lo más tranquilo. Viendo tu película. En un drama. Y de un momento, tu muchacha llorando. Y sale otro. ¡Hanifán! 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 Y todos se paran a bailar. Y dejan el muerto solo. En el velorio. ¡Hanifán! En todita. Sí. Todita la película. Puede ser de lo que sea. Puede ser de lo que sea. Se lo deben bailar. En una escena romántica, el tipo se para y comienza a la sábana. De lo que sea. El tipo se para y comienza a bailar. Yo le pregunté a un crítico de cine y él me dijo, sí, bailan en todita. Porque dicen, a ellos les gusta. Oye. Oye, que a ellos les gusta. Nadie tiene una implicación en todita. Y son buenas. Las películas de Bollywood tienen la característica de que son buenas para los memes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el uso que nosotros le damos aquí en Occidente a las películas de los hindúes es tomar una película de ellos, ¿no es verdad? Dejar lo que ellos hablen y nosotros ponerle su título. Ah, claro. Hay una película. O ponerle la voz o doblarla. Hay una película muy conocida, cuyo nombre no recuerdo, que un niño se hizo famoso porque le hacía creer a ellos que él sabía inglés. Sí. Y él le traducía todo lo que decían los americanos. A los turistas. Y le buscaban, Satellite, Satellite. Sí. Satellite, blablabla, 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 blablabla. Y él, blablabla, 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 blablabla. Mentira, te querías que no hablas ni que le das. Pero como yo no sabía tampoco, él le traducía lo que él le daba a la gana. Ellos daban buenos memes. Sí. El del reportero que ya estaba en el garajito. Ay, busquen el nombre, Manolo, la quiero ver. My name is Khan. Ay, sí. Es muy buena. My name is Khan, excelente película. Van a llorar. No la veas, es que todo el mundo llora, ¿no? Van a llorar. Es que también una película de ellos es muy buena. Sí, pero es excelente. My name is Khan. Lion, Lion. Lion es buenísima también. Van a llorar también. Ah, La vida de Pi. La vida de Pi. La vida de Pi también. Van a llorar también. Qué increíble, pero cierto. La vida de Pi, hay una escena que se da en el mar. Y todas esas escenas son digital. Nada de eso pasó. Nada de eso, exactamente. Y tú la ves tan real, una escena entre... Con el tigre en la llora. El tigre en la llora. El tigre en el mono y todo. Desgarrador. ¿Y cómo se llama la de los dos muchachitos? Veamos. Ay, guau. ¿La de los hermanitos? Sí, la de los dos muchachitos es la mejor. Esa yo creo que Lion se llama. No, no. Vean a Lilis que van a llorar también. Sí. La de los dos muchachitos. Yo lloré con Lilis. Es lo que yo he visto. La de los dos muchachitos. La de los dos muchachitos, excelente. La voy a buscar. Con Lilis uno llora. Y por último. Yo lloré con Lilis. ¿Pero por qué? Porque me invitan a la Premier y no, quise ir pagando. Y lloré. Y lo pagaste. Y lo pagué caro. Y lo pagaste. Suerte que yo me conozco con su malla saliendo. Tú estás apoyando al cine dominicano. Lili era la película más tecnológica que hay aquí. Wow. Son un celular en el 40. Sí. Y los... Los guardias... Tenía... Había uno que tenía tenis. Sí. Y uno de los trinitarios tenía brazen. Sí. Y Lilis. Y uno llora, uno llora. No aparece la película de los dos muchachitos. Y por último. Y no menos. Yo le di a una sobrina mía que vive en Estados Unidos. Mira, yo te tengo... Yo le llevo siempre películas dominicanas en DVD. Te tengo a Lili. Y me dijo, no, tío, no. La tengo. No está bien, tío. La traeme a Goku. Yo la estaba vendiendo a un muchacho que vende películas piratías. Y él me abrió los brazos. Me dijo, hijo, bueno. Me quieres... Me quieres quebrar. Me quieres quebrar la esquina. Aquí nos ha perdido perdón por Lili, Tobio. Y a la premia de Lili... ¿Quién fueron? Fue... Jimmy Sierra. No, esa es otra. Es de un millón que ganó Oscar. Mejor película. ¿Cuál es? ¿Quién quiere ser millonario? Sí, pero esa no es. Ah, no. No, esa no es. Esa es otra. ¿Esa era los muchachitos? No, mi amor. La del concurso. Se llama Lion, la de los niños. La del concurso es la Slumdog Millen. Pero venga acá. Slumdog Millen, esa es la que yo digo. Esa es la de los muchachitos. Es verdad. Esa es la de los muchachitos. Esa es la de los muchachitos. Es Slumdog Millen. Máneas un café. Es la película. Es verdad. Sí, sí. No, lo que pasa es que hay otras de dos niños. Lion es de dos niños también. Pero Slumdog Millen es la de los muchachitos. Muy bien. Diga, pase. Y por último, y no menos hindú, siempre tener en cuenta cuando usted vaya a la India, porque imagino que muchos después de esto van a querer tomar su pasaporte, ir al consulado de hindú. Por cierto, la India tiene una de las zonas también, eso se le recono, una de las zonas que más hiede del mundo. Guau. Como aporte. Ya. 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 Ya.